Música Sentirlo, indescriptible, relojito Una extraña sensación acelera mis sentidos De la expresión del alma, de parte universal De la música, cuando el viento se ve Oye, óyela Oye, óyela Sente, oye, óyela La música se siente Oye, óyela Sente, 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 oye, óyela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!